Oye, son las tres de la mañana, te equivocaste de número. Nunca me imaginé que ese mensaje iba a cambiar tanto en mi vida. Perdón. ¿Cómo te llamas? Mejor te propongo algo. Seamos anónimos para conocernos de verdad. Guardada anónima. Guardada anónima. Ontiveros con García. Yo decido cuándo termine la detencia. Va a ser un pequeño y corto infierno. ¡Alex, no! Mal día. ¿Otra vez? Y ahora por culpa de un idiota, engreído, grosero, patán. ¿Sabes qué es lo que dicen de ti? ¿Qué? Nada, porque no tienes amigos. En mi prepa igual, hay una niña insoportable. ¡Apícate como la prepa! Espero tengas bonito día. Qué mala onda que ese chava te llama a su número. Pues ni tanto, ¿eh? Ahora te tengo a ti para platicar. Tienes este ligue online con la tal anónima. Me gusta hablar contigo. A mí igual. Ella es virtual. Por otro lado, tienes a Vale. ¿Alguna vez he sentido que nadie te conoce? Todo el tiempo. ¿Por qué cine? Y grabar vida siempre ha sido mi refugio. Siento que lo estoy engañando. ¿A Alex o Anónimo? Pues a los dos. ¡Cuánta interacción! Si tanto quieren platicar, hablen entre ustedes. Hola a todos mis Richie Lovers. ¡Desde cuando Richie Lovers, Richie! Es súper emocionante. ¡ VERY MUCH! UNIQUE Gracias por ver el video.